Ae Nido The same place, dead bodies, ben ben, fake zombies Juan Kenobi, buscan su money, con miedo al olin Conoco a tu homie, honey, no tiene foro Y lo mando al cobia, por cómica y cómics I'm looking for hobbies, que no sean machacar tu posea Takamo gobia, takamio mori, destacas en nubes Y sube a ese spot y desporas sonoras a Dariel, tatami de Tori Party con Dory acordonan la zona No me acuerdo de Boras, como del resto de tu flow Molestos que no me molan Dolly, la marca del boli, si este en mi establo soy el boli No hablo de lo que no vi, ni lo que innova, no No eres un latín loba oliendo a nori O lo haces con el cora o acabas en Sony Esas pieles de cora en mi kelly Yo no quiero pero salgo, en vuestra peli soy el Ronnie Loba, escúchame ahora, el veneno no es tan malo Te engancha más la droga, me mancha la toga Con hacha y con soga, dead bodies Ya no hace falta el que interroga No, 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 no Gracias por ver el video.